El tren Maya iría a consulta, dice López Obrador La cancelación del aeropuerto internacional en Texcoco preocupa al sector privado El anuncio del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador Sobre la cancelación del aeropuerto internacional de México en Texcoco Generó rechazo del sector privado, advertencias entre calificadoras de riesgo Y un efecto negativo en la bolsa mexicana de valores Además que el peso retrocedió 63.05 centavos ante el dólar Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial Declaró que la cancelación del proyecto puede tener un costo de entre 100 mil millones Y 120 mil millones de pesos Y la pérdida de unos 46 mil empleos directos e indirectos En conferencia de prensa para anunciar que respetaría los resultados de la consulta nacional López Obrador dejó abierta la posibilidad de que haya un ejercicio similar sobre el tren Maya Y reiteró que los temas importantes para el país se llevarán a cabo consultas Anoche, Claudio X González, presidente de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad Publicó en su cuenta en Twitter que hoy se perdió En valor de mercado de empresas mexicanas El monto total del costo total proyectado para el NAIM Lo que es la falta de visión acompañada de tozudez Ojalá entiendan En valor de mercado de empresas mexicanas